Hola, yo soy Ceci Escobar y aquí te van algunos datos que seguramente no sabías sobre la primavera. Aunque suene a chiste, aquello del burro en primavera gracias a la fiebre de la temporada es una cosa que sí ocurre. Se trata de una serie de síntomas físicos pero también psicológicos que coinciden con la llegada de la temporada. Esta se puede traducir de dos maneras, mayor energía, mayor vitalidad y por supuesto mayor apetito sexual, pero también lo opuesto, una falta de energía casi por completo. Aunque tiene sus detractores, sí se han identificado algunas causas que podían provocar esta fiebre. Una de ellas tendría que ver con las hormonas. La serotonina, que es la hormona que nos pone contentos, depende de su producción de la luz solar, lo que significa que durante el invierno se reduce un montón. Esa falta de serotonina podría ser la razón por la que la gente se siente tan desvalida cuando empieza la primavera, pero también cuando se recarga podría explicar por qué está tan llena de energía y tan contenta. Además, también se libera testosterona y estrógeno, que sabemos perfectamente qué es lo que hacen, lo cual de nuevo explica la calentura a esta serie. Los niños crecen más rápido durante la primavera. A lo largo del crecimiento de un niño, hay ciertos momentos en los que crecen muchísimo más rápido y muchas veces coinciden con la primavera. En el caso de las niñas, se da entre los 8 y los 13 años y los niños entre los 10 y los 15, pero nunca crecen más rápido que durante el primer año de edad. Las alergias estacionales no son propias únicamente de las personas, sino que también no pueden tener tu mascota. La diferencia entre los dos es que mientras tú estás estornudando por el polen, él se va a empezar a rascar la piel porque por ahí se manifiesta. Si notas que se está rascando demasiado, puedes ir al veterinario y probablemente te va a recetar algunos antihistamínicos para que esté más contento tu perro o tu gato. El día exacto en que empieza la primavera no es una cosa fija. Aunque en México lo celebramos el 21 de marzo, que además coincide con el nacimiento de Benito Juárez y además con un bendito puente que acaba de pasar, no necesariamente estamos diciendo la fecha real. Esta es en el 19 y el 21 de marzo. O sea, así suena con las niñas. Esto se debe a que la órbita de la Tierra no es completamente circular y también a los planetas que están girando alrededor de la estrella provocan que la Tierra cambie ligeramente su orientación al Sol y por eso varía la fecha. Para quien esté en Ecuador, lo pueden hacer. Si te paras justamente donde está el Ecuador y volteas por arriba, el primer día de primavera verás pasar el Sol justo arriba de tu cabeza. Esto ocurre en la primavera, pero también cuando llegue el otoño. Bueno, y el más bonito de todos. Los pajaritos bebé nacen con la habilidad de cantar, pero tienen que aprender las canciones de su especie. Cuando tienen entre 10 y 60 días de vida es que adquieren este conocimiento por escuchar a los otros pájaros más grandes, pero no es hasta la próxima primavera, es decir, cuando tiene alrededor de 300 días de vida, que ya pueden cantar. Si quieres más información similar a esta, puedes visitar swagger.mx. También esperamos que te suscribas a nuestro canal y que nos dejes tus comentarios. Espero que sean buena onda, como los pajaritos.